Cultura I es uno de los retos que se asume desde el proyecto Pasto Vive Digital y desde Parque Soft Pasto, que lo que busca es permitirles a todo tipo de ciudadanos, niños, adultos, hombres, mujeres, que vivan una pequeña experiencia de diagnóstico de su potencial creativo. Me pareció chévere porque le desarrolla la mentalidad. Me gustó mucho armar el SuperTik. Profesor me dice que eso demuestra que soy un ser muy sensible, entonces ya uno reconoce eso como para cambiar de otras actitudes, no estar siempre en las mismas cosas. Pasto Vive Digital, financiado por el Ministerio de las TIC, Colciencias, la Alcaldía de Pasto y como ejecutor Parque Soft Pasto, ha puesto toda su estrategia y todos sus esfuerzos en Parque Sí, para que la comunidad entienda que estos parques con una conectividad wifi son de la comunidad, que se apoderen de ellos y que nuevamente regresen las personas al parque. Gracias. Gracias.